5. Blanche Monnier Blanche Monnier fue una joven francesa de clase alta, la cual fue encerrada en una habitación por su madre durante 25 años, debido a que se había enamorado de un abogado que había quedado en quiebra. Esto hizo que su familia pusiera manos en el asunto para evitar que su hija arruinara su imagen, así que decidieron encerrarla en una habitación oscura con llave, en donde fue agredida, insultada y no le daban de comer, y cuando sí le daban, la comida se encontraba en un estado de pudrefacción. Fue gracias a una carta cuyo autor es desconocido que le narraba al fiscal general lo que estaba pasando, así que envió a dos inspectores para ver si era cierto, los cuales obligaron a la madre a abrir la puerta de la habitación, ya que de esta emanaba una peste insoportable, y cuando lograron ver el interior los dejó perplejos, ya que ahí se encontraba la joven Monnier, el cual lo describen de la siguiente manera, la mujer parecía sufrir una malnutrición extrema, estaba tumbada completamente desnuda en un colchón podrido, la rodeaba una costra de excremento y restos de comida, vimos también que habían bichos recorriendo la cama de la señorita Monnier, el aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando, lo que hizo que enseguida llevaran a Monnier a un hospital, mientras que su madre fue enviada a prisión, el cual murió tiempo después, mientras que Monnier murió 12 años después en un hospital mental. Número 4. Elizabeth Fritz. Elizabeth Fritz tuvo la desdicha de ser la hija de Joseph Fritz, Elizabeth fue encerrada en el sótano de su casa por su propio padre, en donde la torturó y violó por 24 años, pero esto no fue lo peor, ya que mucho antes Joseph abusaba de ella cuando apenas tenía 11 años, el cual trató de escapar en varias ocasiones, pero Joseph siempre lograba localizarla, tiempo después Elizabeth tuvo 7 hijos, los cuales fueron criados por su padre y tuvieron una vida normal, pero después una de las hijas de Elizabeth enfermó gravemente, por lo que de alguna manera Elizabeth logró convencer a Joseph para llevarla a un hospital, en donde después Joseph dejó que la visitara, y Elizabeth aprovechó este momento para contarle todo lo que estaba pasando a los doctores, y tiempo después arrestaron a Joseph. Número 3. Lidia Guardo. Lidia era una joven francesa quien era la hermana de dos niños, Bruno y Nadia, los cuales eran hijos de Raymond Guardo, los cuales fueron enviados a casa de una familia que los había acogido, ya que su madre los había abandonado. Pero un día Raymond iría a la casa de la pareja que acogía a los tres niños, y con un arma los amenazó para llevárselos. De 1975 a 1999 Raymond violó y torturó a sus hijos, pero sin duda la que llevó la peor parte fue Lidia, quien era constantemente golpeada y abusada por Raymond, además la castigaba rociándole ácido y agua hirviendo. Lidia trató de escapar múltiples veces, pero Raymond siempre terminaba saliéndose con la suya. Para evitar que ésta pudiera escapar, la encadenó en una viga ubicada en el ático, mientras que su hermana y hermano sí lograron escapar. Finalmente durante varios años, Lidia fue violada y tuvo seis hijos producto de esas violaciones. Su infierno acabó cuando Raymond murió y toda la verdad salió a la luz. Número 2. Sylvia Likens. Sylvia era querida por todos en su vecindario, incluyendo sus padres. Pero un día sus padres dejarían a Sylvia y a su hermana Jennifer al cuidado de la maldita perra de Gertrudy Benicensky, la cual los padres de Sylvia le daban 20 dólares a la semana para que la cuidaran, hasta que un día el dinero no llegó. Esto hizo que Gertrudy las castigara de una forma muy sádica, pero esto solamente era el inicio del verdadero infierno. Con el tiempo Gertrudy castigaba a Sylvia de una forma muy frecuente, llegando así incluso obligarla a introducirse botellas de vidrio en la vagina. Convenció a todas las personas en el pueblo que Sylvia era una prostituta, la usaba como saco de boxeo e incluso dejaba que sus hijos abusaran de ella, lo que eran castigos que llegó a convertirse en todo un espectáculo, reteniéndola en el sótano de su casa, en donde los chicos y personas del vecindario iban a abusar de ella y torturarla, lo cual se la había convertido en un completo infierno. Finalmente Sylvia trató de escapar, lo que haría que sus captores la torturaran de una peor manera, dejándola inconsciente, lo que terminaría por despertar la preocupación de Gertrudy y sus hijos, así que llamarían a los oficiales esperando a que la reanimaran y que todo saliera bien, lo que demuestra lo verdaderamente idiotas que eran. Cuando los oficiales llegaron, terminaron por arrestar a Gertrudy, a sus hijos y a muchas de las personas que habían participado en su tortura, quienes fueron llevados a juicio, 1. Junko Furuta Junko Furuta era una adolescente japonesa quien era descrita por muchos como una prodigio, sus calificaciones no bajaban de 10, pero para su mala suerte, ella tenía un compañero que les estaba interesado en ella, al cual ya había rechazado múltiples veces, pero lo que ella no sabía era que él era parte de la Yakuza, y un día mientras Junko se encontraba yendo a su casa en su bicicleta, uno de los amigos de él, su compañero, pateó la bicicleta de Junko, lo que hizo que ésta cayera al suelo, así que su compañero se disfrazó de cordero para llevarla a su casa, pero en vez de eso la capturó junto al resto de su pandilla y abusó de ella, pero esto no fue lo peor pues después la escondió en una casa de los secuestradores, en donde fue torturada con toda clase de cosas, hacían microamputaciones, la golpeaban y humillaban, finalmente murió después de que le prendieran fuego y escondieron su cuerpo en un balde de pavimento, pero después algunos de ellos fueron capturados y fueron llevados a juicio, tristemente tuvieron condenas muy cortas. Muchas responsabilidades, además quería que este video se viera bien, y si disculpen un poco por el audio, ya sé que no se escucha mejor, bueno no se escucha tan bien como antes, pero es porque literalmente actualmente no he tenido los medios suficientes como para grabar así audios de calidad, entonces más que nada sería nada más por eso. Y bueno esto sería todo por hoy, hasta la próxima youtuberos, ya sabes suscríbete y también suscríbete a charlestongg y a jesusmourgamer, ah también que no se te olvide seguirme en tiktok y en wattpad, y bueno youtuberos, esto sería todo por hoy, hasta la próxima, chao.